El niño de la bachata, con ustedes fuerte el aplauso Robert, gracias por esta presentación Un aplauso para Robert, que ha sido un buen trabajo Epa, saliendo para las tv junto con el patrón Gracias ya Sandy, Rodal de Scott Yo no soy aquel que tú te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofrecía En el que tú ciegamente confiabas El hombre que tú soy, ese no soy yo Y alguna vez, mirándote a los ojos Yo te voy, un trozo de ilusión Te juro hoy, no quise hacerte daño Y si he fallado en algo, te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Otras cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas Tú no te imaginas Y eso sí que nunca Tú no te imaginas Tú no te imaginas Mentiroso, porque sé que te he engañado Por estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas Y eso sí que nunca Y eso sí que nunca Te mentí Oye, mami Es tu bebé El niño De la bachana Léstame Saludos Un aplauso para todos los fotógrafos Un aplauso, un aplauso Todos los medios de comunicación Están aquí esta noche Gracias a Yassandri Rodando Stoker el programa En Canal 12 por Jarabacua Ok, mi primo Saludos también para Franklin Fernández Dice Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Simplemente confiabas El hombre de tu sueño Ese no soy yo Y alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Que por hoy No quise hacerte daño Quise fallar en algo Te olvido perdón ¿Quién sabe, menina? Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quita Tú no te imaginas cuál Y de eso sí que nunca Te bendí Mentiroso Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero dar Tú no te imaginas cuál Y de eso sí que nunca Te mentir Mentiroso Mentiroso Pero es que me quiero Salud para el gato Mi hermano La gente ama el misterio Salud para el agro Y mi amiga Que está por ahí también Saludito Falco 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 Alba Ashley Link Barrelitos Oh mentiroso Mentiroso Porque te quiero Mami Saludito también para Jennifer Guau, 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 guau Autoría de ti No, ese es un tema Que grabamos bachata en el 2008 Esa autoría de Enrique Guau, guau Mira, felicidades El niño de la bachata Ganador de muchos premios Nacionales e internacionales Ya conocido en todo New York Con nueva de excelencia Tenemos aquí algo para ti El niño de la bachata Hablando el 27 de febrero Aquí en Estrella Latina Por DeSandry Peñaló Rodando y Stop Gracias de verdad Que te lo merece Fotos, fotos, fotos Besito a la modelo ¿Qué pasó? Eso Patrón Ponme esa foto ahí en Instagram De una vez Sí También estamos transmitiendo en vivo Para Radio TV Las.com Eso es así Rodando y Stop Continuamos ¿Sí? Permíteme Que yo quiero darle gracias Y a Sandry Que siempre está poniendo mi video En su programa En Canal 12 Y gracias por este reconocimiento Gracias por la oportunidad De estar aquí compartiendo Con todos ustedes Y yo solo quiero hacer una cosa ¡Que viva la República Dominicana! Y que vivan todos los latinos Muchísimas gracias Yo los bendiga Y gracias a la modelo también Que te hizo entregar Gracias Claro que sí Amiga mía personal Un aplauso para ella Muy linda Eso es así La música Transciende frontera